Sí, yo por eso estoy con pesar de no estar allá y por eso quiero irme a algo rápido hoy en estos días primeros días de noviembre porque tengo que ir a revisar todas las que no tienen flores y yo les voy a ir a poner Les voy a quitar de las que tienen bastante y les voy a poner las que no tienen porque hay muchos olvidados allí muchos olvidados que yo voy a poner de flores voy a hacer las que hacían en Bolívar, en mi pueblo en mi pueblo había dos que organizaban la plebe como decimos organizaban la plebe, julano, julano, julano y vamos, y eran grupos de por lo menos de 5 o 10 chamacos que iban para arriba y yo era metido y me iba detrás de ellos y entonces el que dirigía era el cabecilla pues el cabecilla decía que que vamos a buscar a los que no tienen, les vamos a dar vamos a ponerle flores a los que no tienen pero yo no sabía como era y cuando llegamos al cementerio andaba detrás de ellos este tiene bastante vamos a quitarle una vamos a ponerle a aquel que no tiene este tiene muchas vamos a ponerle a pobrecito este no le han traído vamos a ponerle aquí y así se caminaban por todo el cementerio poniéndole poniéndole flores a los que no tenían y eso es lo que yo quisiera ir a hacer a los llanitos ahora ponerle a los que no tienen y restablecer el sistema de aquel tiempo que de allá venían ya oscureciendo ya del cementerio que era el último día el 2 de noviembre venían bajando desde y las primeras casas en las primeras casas que encontraba la plebe el grupo vos te vas a ir por tal parte nosotros vamos a ir por aquí y bueno se repartían por donde se iban a ir cada quien y ya empezaba la misión yo me iba detrás del del cabecilla que era mi amigo el que me este que que me andaba ahí venite por aquí que venite por aquí y entonces llegaban a la primer casa ánimas somos del cielo venimos ayotes pedimos para nuestro camino y le sacaban las pailadas de ayotes y allí él siempre me acordaba de mí no tomas de poste o natal yo tenía como como unos siete siete años quizás o menos y entonces pero era vago y y entonces este él me daba ayotes y ya pues ya caminando ya todos sacando ayotes todos dándoles ayotes y con la misma con la misma oración ánimas somos del cielo venimos ayotes pedimos para nuestro camino en todas las casas y aquella casa que no les daba esta casa es del infierno y entonces y a mí me gustaba andar con ellos porque se reía uno este llegamos ante uno que era que era sinvergüenza igual que ellos y le sacó la pailada y como ya estaba oscuro ya tipo siete y algo de la noche le sacó la pailada de ayotes todos bien enmieladitos hasta negritos se miraban de dulce los ayotes y todas agarrándolas las tajadas y él agarró y agarró dos y me dio una a mí y a los últimos que llegaron este era de un de un ayote que en ese tiempo había yo no sé si hay todavía había un ayote que aunque estuviera crudo era morado por dentro entonces lo partía y era moradito el ayote y de esas había puesto crudas abajo y aquel montón de los que llegaron de último a morderlas crudas y a escupir y era la risería de todos que bueno no se enojaban verdad que este tal por cuando si nos jodió y entonces este esa historia en mi pueblo este cuando yo era ripote ahora no sé si las y las podrán en práctica pero yo quisiera ir a poner en práctica y a los llanitos al menos a llevarles flores a los que no les llevaron por eso hay muchos olvidados que no les han llevado flores hoy este año hay que ir a rebuscar yo a ver cuáles tienen bastante y les voy a poner a los que no tienen porque ahora ahora vieras que allí cuando yo estoy en la salida del valle en estos días pasan carros carros llenos de los de los que murieron que tenían dinero ahí en el cantón carros llenos de flores para las tumbas de esa gente esas tumbas de esa gente son de miles de dólares no de cien dólares y no que de miles con ladrillos carísimos ladrillos bien este una celosilla que les ponen hasta arriba en las casas una celosilla que ponen arriba de lujo no hombre esas casas esas tumbas no son no son de cien pesos ¿verdad? entonces y esos tienen bastantes flores hay que ir a sacar de allí y poner al que no tiene sí allí vas a conocer las tumbas de los que tienen billetes todas esas tumbas de las que tienen billetes unas grandes hasta casas les hacen casitas como te digo con una celosilla o sea con una teja importada también la cerámica que le ponen una cerámica pero de lujo aún mi hermano que murió hace unos seis años dice mi hermano las hijas le hicieron una tumba que la 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 cerámica que le pusieron de lujo y bien bonita y le hicieron le hicieron este así como nicho pues ahí está enterrado mis dos hermanos en esa tumba mi hermana hembra Goyita y mi hermano mayor Tony ahí están pero que chulada de tumba le hicieron la fija no este es que es que como te digo le hicieron cavidad o sea cavidad es que le hacen le hacen este de de bloques donde va a meter la caja del 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 muerto y encima lleva una estafadera entonces a él no le cae tierra ni le cae pesor del de lo que le ponen arriba porque él lleva lleva son como te puedo decir como gavetas pues donde los van entonces allí están los dos ellos y yo este quería hacer así la de mi mamá porque ella se me acerca yo ya estoy llegando como a las 5 de la tarde quería hacer la de mi mamá así para que hubiera para mí un espacio allí arriba donde disfrutamos a mi mamá porque cuando murió mi mamá yo fui allá y yo yo mandé hacer la cavidad esa para para que mi mamá no le cayera tierra pusimos el ataúd de ella en el en lo que le habíamos hecho de bloque y allí pusimos pusimos el ataúd de ella y encima le pusimos tapadera de concreto bien hecha y se selló bien a ella no le cayó pero ni un poquito de tierra y o sea y de donde ella para arriba de donde quedó ella hay como para hacer otra otra cavidad y hacerla y hacerla boba y de encima ya ellos no no tienen tesor de nada este son bien bonitas las que las que hacen y esa gente no esa gente es que te digo yo este gente de billetes uno solo está enterrado ahí y a uno solo le han hecho ah no me si si hay hay si la este esas tumbas son caras esas tumbas lógico son de miles de dólares pero la del pobre no si solo se hace el hoyo y allí se mete y con unos 500 dólares este puedes comprar una caja de unos 300 dólares y allí va la tierra encima y y y con unos de gasto podrás tener unos unos mil dólares el pobre y y ya también lo van a enterrar a uno así de pobre y se olvidan de uno no le llevan flores entonces esa es mi preocupación yo me quiero ir luego para para ir a ver cómo quedó eso no me en el cementerio está una chulada ahorita la de flores ay dios y de flores mira que que flores este de las que vienen de colombia papá que eso este el 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 seis el seis de flores te cuesta cinco dólares y cinco dólares en el salvador es un día de trabajo casi seis florcitas seis rosas seis rosas porque yo ya las he comprado para mi mamá hoy pal día de la madre las compré yo porque así se ponen pal día de la madre también yo la llevé yo voy a comprar un una docena de rosas para llevar el pal día de la madre a la tumba de mi mamá y de mi hermana eso me costó cinco dólares en seis y yo los almas ay Dios que no voy a sembrar rosas hoy que me vayan y vas a ver el otro año y no voy a hacer billetes y a esa gente que ve a vender flores ahí al cementerio que dan con billetes en billetes pues no pueden trabajar otros estos meses de verano no trabajan con lo que han vendido con billetes Gracias.